Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero responder una pregunta que nos ha llegado por correo electrónico. Es algo demasiado personal, muy personal, pero yo creo que simplemente voy a decir cómo yo actuaría. Así que entiendo que en este vídeo van a poder haber muchísimas discrepancias, muchísimas maneras de ver esto, pero yo voy a intentar decir cómo yo actuaría. En primer lugar, no me gustaría estar en el caso de esa persona. La persona nos comenta que se ha enterado de que una hermana de la iglesia ha traicionado a su esposo. El esposo no lo sabe, pero esa persona y otro hermano sí saben que la mujer ha traicionado a su esposo. La pregunta que me hacen es, ¿debemos hablar con ella o debemos hablar con el esposo? ¿Cómo tratamos ese asunto de que el esposo no sepa de que acaban de traicionarlo? Pero esas dos personas sí saben, tienen pruebas, tienen evidencias de que una hermana de la iglesia traicionó a su marido. ¿Cómo actuarían en ese caso? Entonces yo creo que voy a dar una respuesta muy sencilla. En primer lugar, no me gustaría estar en su pellejo, no me gustaría estar en su piel, no me gustaría estar en su situación. Debe ser duro, debe ser triste, enterarse de esas cosas y encontrarse en medio, sabiendo que hay una persona que está traicionando a alguien y que esa persona no sabe nada, está siendo traicionada y no sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Pero me gustaría decir que yo no iría directamente al hombre, no iría directamente al hombre. Lo que haría en este caso creo que sería, en primer lugar, hablar con la hermana, hablar con la persona que ha traicionado a la otra persona. Directamente ir a hablar con el adúltero o con la adúltera. Ir con las pruebas, ir con las evidencias, mostrarle, claro, simplemente si le digo, sé que esto pasa, probablemente lo niegue. Pero si hay pruebas y evidencias, mostrárselo. Al final el pecado debe ser corregido y me están diciendo que esto pasa en una iglesia. Pero es triste verlo. Pero iría a hablar con esa persona y le diría a esa persona que esa persona debe decírselo a su marido, que esa persona debe confesarlo a su marido. Eso no puede quedar oculto, no puede simplemente, no lo voy a hacer más, no le digas nada porque esto lastimará nuestro matrimonio. No, eso debe saberse, eso debe confesarse. Entonces en ese caso yo le diría a la persona, mira, te doy un día, dos días para que hables con tu esposo y le cuentes lo que ha pasado. A los dos días como máximo iría otra vez a esa persona y le diría, ya se lo has contado a tu esposo y me aseguraría de que lo ha hecho. Si no lo ha hecho, le diría, mira, te doy dos días más. En caso de que tú no vayas, yo iré a tu esposo con las mismas evidencias. Él lo debe saber. Has fallado a tu esposo. Deseamos de verdad que esto se arregle, pero le has fallado y debes saberlo. No puedes seguir ahí ignorando lo que está sucediendo y la traición a la que se ha visto sometido. Entonces te doy dos días más para que vayas, porque prefiero que se lo digas tú a que se entere por terceros, a que se entere por otras personas, a que se entere de otra manera y que tú ya puedas ir a confesarlo y a humillarte en busca de soluciones y en un profundo arrepentimiento. A los dos días volvería a ir a hablar con esa persona y me aseguraría de que habló con su esposo. Si habló con su esposo, ahí yo ya no tengo nada que hacer. Como mucho podría ayudarles a intentar buscar la restauración de ese matrimonio, intentar ver cuál es la actitud de la persona que ha adulterado, si hay un arrepentimiento, si ha sido una práctica prolongada o ha sido un pecado momentáneo. Habrían muchas cosas que analizar que esto ya no se puede tratar en este vídeo. Pero después de eso, como mucho podría hacer eso, orar por ellos y orar por la restauración de ese matrimonio, pues sabemos que Dios aborrece el divorcio, como dice Malaquías, y que Dios ama a la familia y por lo tanto deberíamos buscar su restauración. Pero si me entero de que no ha ido a confesarlo al esposo en tal caso, viendo que simplemente quiere tapar su pecado, yo iría y aunque me doliera mucho, se lo contaría, le mostraría las evidencias y ahí también intentaría luego ayudar a ese matrimonio. Pero espero que en ese caso sea la persona que ha cometido el pecado el que confiese o la que confiese su propio pecado. Así que así actuaría yo si me enterara de que alguien ha traicionado a su esposo o a su esposa y la otra persona no lo sabe. Siempre buscaría que fuera el que lo ha traicionado, que confesara su propio pecado y no que la persona se enterara por terceros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo actuarían en este caso? ¿Se alejarían? ¿Dejarían que siguiera siendo traicionados sin hacer absolutamente nada? ¿Cómo actuarían? ¿Cómo creen que se lastimaría menos a esa persona? ¿Qué creen que sería lo más adecuado? Dejen aquí su comentario, compartan este vídeo y denle un like si les sigue gustando el contenido que subimos a las redes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente junto al pastor Juan Manuel Vaz.